Ando tomando foto Diablo como el uv Ay, tu? Pa que? Dos Que hiciste hija de tu pinche Yo te le pegaba A ver la rey Ay, este llamo Me va a salir virus, no te metas Jaime, saludos Ay, me va a salir otro virus allá Un virus Agresión, agresión Saludos a la cámara Oye, güey, una estrella No sé ¿Cómo te llamas? Come lagañas ¿La de negro? Me la muerdo ¿Cómo te llamas? Come lagañas ¿Quién te lo dijo? Agresión Saludos Una foto con Xiomara de Cholo ¿Quién? ¿La minera? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Puta, güey! Nos vemos raza pero Al rato nos vemos allá en más países Bye Bye